La verdad es que los golpes de ayer y así, y bueno, quizá no es el mejor día, teniendo en cuenta lo que nos espera por delante, pero bueno, vamos a ver qué tal que nos encontramos ahora una vez que calentemos. Alberto, ¿qué son las zonas que tienes más dañadas del cuerpo? Bueno, pues sobre todo la cadera en la derecha y la rodilla izquierda, es la zona que más tocada tengo y la que más problema me está dando, vamos a ver qué tal. Ya lluvioso, aguantar el tiempo como sea, ¿no? Bueno, sí, al final va a ser el día lo mejor posible y pensarlo más adelante.